¡Vamos, cuidado! ¡Es mi otro! ¡Alla está! ¡Alla! 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 Solo soy un sujeto salchicha caminando por el pantano. No puedes pasar por mi pantano de ranas o robota, menos que respondas mis tres acertijos. ¡Oh, no! Soy el jefe de la policía salchicha. Por favor. ¡Oh, sí! Bueno, te lanzaré mi hechizo de sueño. Sí, hechizo de sueño. Y es por eso que hace demasiado calor para vivir en el sol. Videos arcoiris de aprendizaje. Bien, entonces, ¿quién recuerda aquí algunos hechos sobre el sol? Está bien, no es un planeta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el sol? ¡Una estrella! Bien, me alegra que todos estuvieran prestando atención. Ahora, ¿hoy están todos aquí? Siento como que falta alguien. Sí, creo que Brin está fuera enfermo o algo. ¿Ah, qué? Estoy justo aquí. Sí, quizás es eso. Bien, entonces, continuemos. Bien, ahora, otro hecho interesante sobre el sol es que es muy grande. Es tan grande. Algo pasa conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro? Oh, no. Brazos dormidos. Cosquilleos. ¿Qué es esta porquería? ¿Piel? Debe ser piel. Mi piel se selló sobre mis ojos para siempre. Solo era una cuestión de tiempo. Bueno, así están las cosas. Lidiaré con esto. Puedes hacerlo, Clarence. Todo estará bien. Iré en esa dirección. En alguna parte. En alguna parte por aquí. ¿Qué es esto? ¿Una montaña? Chicos, tengo muy malas noticias. Debido a recortes de presupuesto, no realizaremos la competencia de ortografía. ¿Qué? ¡No! Sin embargo, el Estado nos demanda que les practique revisiones oculares a todos los estudiantes. Así que hemos elaborado lo que creemos es un divertido término medio. ¿La primera competencia visual 2020 de la primaria a Verdale? ¿Eso qué significa? Está bien. Así, equipos de tres competirán por mejor puntuación promedio y el equipo ganador obtiene una tarjeta de regalo para el restaurante familiar Chocletón. Señorita Baker, una pregunta. ¿Esto no les da una ventaja injusta a los estudiantes con mejor visión? Ah, no veo cómo. Bueno, tu capacidad para ver no debería ser una competencia. Algunas personas solo ven mejor que otras. No entiendo. Pero, ¿estás diciendo que no te gusta Chocletón? No, yo solo no creo que sea justo y no le veo el sentido. Entonces, ¿todos vamos a leer tablas optométricas? ¿En verdad esto es más económico? Jeff, no me gusta tu actitud. Vamos, Jeff. A mí me parece divertido. Vamos, Jeff. Vamos, Jeff. Bueno, supongo que ahora tendré que ganar la competencia de visión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!